La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido un cuarto de punto porcentual las tasas de interés de corto plazo en un rango de entre el 1,75 y el 2%. Se trata de la segunda alza de este año y la séptima desde finales de 2015. La Fed argumenta que el mercado laboral estadounidense ha seguido fortaleciéndose y la actividad económica ha estado subiendo a un ritmo firme. Por otra parte, los funcionarios de la Fed tienen cada vez más confianza en que la inflación llegará al objetivo del 2%. Es probable que el sólido crecimiento económico y la baja del desempleo en Estados Unidos mantengan a la Fed en un camino estable hacia el endurecimiento de su política monetaria para evitar que la economía estadounidense se sobrecaliente. Se contemplan cuatro alzas en las tasas este año en comparación con las tres estimadas en marzo. Los encargados de la elaboración de políticas de la Fed también creen posible que haya tres subidas en 2019 y una en 2020.